Hola, probando? ok bueno en este video vamos a explicar como fue que se creó el sitio web para la actividad la evidencia de aprendizaje de la unidad 1 de la materia de desarrollo web 2 bueno, este, primero que nada, voy a abrir la carpeta donde yo tengo los archivos del sitio web se encuentra por aquí aquí está entonces, estos son todos los archivos que están involucrados en la creación del sitio web los principales son index.html y style.css entonces voy a abrir index con un editor de texto y como se puede apreciar este es el código fuente de la página web lo primero que se ve aquí es la licencia estoy usando la licencia mid yo agrego esta licencia en todos los archivos de código fuente que hago que son software de código abierto y a grandes rasgos pues esta es la estructura de la página web este como se puede ver este es el encabezado donde se agregan las ligas a bootstrap aquí tengo una fuente personalizada de google este aquí tengo la liga a la hoja de estilo que utilizo que también voy a mostrar el título de la página web está acá y este el juego de caracteres que estoy utilizando que es UTF-8 bueno todo eso va dentro de la de este del elemento head o encabezado y aunque no se muestra directamente en la página este pues ahí está el elemento body que es este contiene todo el contenido todo lo que realmente va a aparecer en la página web empieza desde acá este y yo dividí estos son comentarios que puse pero básicamente yo dividí la página web en secciones esta sección es el encabezado y esto abarca vamos a abrirla acá vamos a abrir la página web esta es la página web el encabezado abarca toda esta esta barra de menú principal arriba para mí eso es la sección de encabezado header este que parece un botón realmente es una liga pero con la hoja de estilo hago que parezca como si fuera una imagen tipo botón realmente es una liga veamos este es acá donde era acá ok estoy usando la forma de trabajo que se publicó para el estándar de bootstrap este entonces prácticamente estoy utilizando las clases que ellos crearon para realizar ese formato en la página web igual con Jumbotron la clase Jumbotron acá ya existe en bootstrap y se utiliza principalmente pues para mostrar este así ampliamente un elemento principal esa clase Jumbotron está aquí es donde la que contiene este video este donde explico cómo funciona el formato de la plantilla APA este sin embargo este video ya lo hice hace tiempo estoy produciendo apenas voy a terminar estoy produciendo un nuevo video ya más actualizado estoy reutilizando este que hice en el pasado de momento entonces aquí podemos ver que tengo tres fotografías con contenido explicando las características principales y eso aparece aquí en la sección feature aquí entonces sigo utilizando las clases de bootstrap y agrego unas clases propias que voy a explicar cuando chequemos style.css pero principalmente la estructura del sitio web es muy sencilla no tiene nada del otro mundo podría decirse y la sección de video de forma similar igual utilizando clases que ya vienen en bootstrap con algunas personalizadas que veremos adelante pues ya se crea la estructura básica de la página web entonces esto no no tiene gran ciencia verdad entonces en el archivo style.css css igual tengo la licencia MIT pero aquí este tengo unos selector seleccionadores o selectors se llaman en inglés que yo utilizo para darle formato a los elementos más grandes de la página por ejemplo el cuerpo y el html este utilizo estos genéricos el cuerpo tiene un color de fondo que es este y de ahí me voy a los menos generales por ejemplo contenedor esta es una clase de bootstrap y yo la personalizo para que el contenedor tenga un ancho definido de aquí empiezo yo con seleccionadores en el orden de aparición como por ejemplo el encabezado como se ve aquí en index en index html hasta arriba acá estoy utilizando la clase header y esa clase header está aquí me dice que el fondo va a ser de color negro para el encabezado entonces es por eso que en la página web hasta arriba este encabezado el fondo es negro por lo mismo entonces empezamos a ver que se empieza a construir la página así en header el header 1 aquí donde estoy utilizando la fuente es source sans pro para mostrar el texto que dice apa style format esto es solo para header 1 eso es este texto de acá entonces si se fijan el seleccionador que estoy usando es el mismo header pero que sea h1 entonces acá esto es header y dentro de este div tengo un header 1 que es esto de acá entonces esa frase de ahí va a recibir todas estas características y así repetimos por ejemplo aquí con la liga el elemento a es una liga que se encuentra dentro del div header y aquí yo le estoy dando este formato especial para que agarre para que se pueda alinear hacia la derecha y diferentes formatos de color para los diferentes estados en los que puede estar esa liga igual así me voy con los siguientes seleccionadores etc entonces aquí podemos estar horas describiendo como funcionan cada uno de estos pero básicamente es darle formato a cada elemento y se va experimentando porque esto no sale de la nada vas experimentando qué colores quedan qué apariencia quieres para tu página web pero básicamente vas construyendo esto poco a poco y por ejemplo estos que parecen estos que parecen como rectángulos blancos estos rectángulos blancos son realmente un elemento que yo llamo whitebox item que básicamente lo que hace es que el fondo lo va a convertir a blanco y le voy a poner una cajita con una sombra para que se vea que es un rectángulo que es esto de acá estos son whitebox items todos entonces si yo asigno esa clase a algún div algún elemento un contenedor por ejemplo más abajo acá esta clase que dice col xs4 viene de bootstrap y es para la distribución en columnas como se ve en la unidad 1 y esto de acá me permite darle ese formato de cajita blanca a este contenedor entonces simplemente le agrego y a la clase al div a que se lo agrego ya se va a quedar con ese formato blanco lo mismo en esta sección acá voy agregando whitebox item y me va a dar esta apariencia de rectángulo blanco aquí con una sombrita entonces son los dos archivos principales voy a agregar en el comprimido de esta tarea pues el código fuente y los archivos estas son las imágenes que estoy utilizando para el proyecto el archivo de la licencia este es el descargable que aparece en el botón download y pues lo demás son fotografías y una pequeña imagen de error que utilizo cuando alguien trata de acceder a una página que no existe ahorita lo único que pasa es que si alguien se equivoca al momento de escribir la url y queda dentro del rango de la página web pues entonces va a aparecer error 404 la página no se encontró y fin de la historia bueno entonces ahora en la parte del hospedaje web para hacer eso yo creé una cuenta en algo que se llama amazon web services amazon web services entonces yo entre acá y me parece que creé una cuenta acá creo que ya estoy registrado todo y entre todos estos servicios el que me interesa a mí es el de escalable storage in the cloud que es S3 antes me parece que se llamaba simple storage service y ya lo cambiaron después pero bueno y yo aquí creé algo que se llama una cubeta en inglés que le dicen ellos una bucket y aquí cuando tú creas una cubeta acá aquí escribes tú el nombre de esa cubeta que tiene que ser diferente a cualquier otro nombre que haya creado otro usuario básicamente siguen las mismas reglas que un dominio por lo general se pone www. y el nombre del dominio .com o algo así entonces yo lo que hice como no tengo un dominio personalizado porque hay que pagar por eso yo creé esta cubeta que se llama appa style format y dentro de esta cubeta si vemos las propiedades aquí yo puedo ver por ejemplo siguiendo las instrucciones de Amazon web service logré ser que esta cubeta bajo esta liga que va a aparecer en el trabajo esta es la url que me da acceso al sitio web aquí yo establezco el nombre del archivo o la ruta del archivo índice que aquí es index.html y el documento de error que es error.html que fue el que ya vimos entonces lo que va a pasar es que cuando la gente acese a esta url va a ver desde internet esto ya no es en mi computadora de forma local se va a ver desde internet el sitio web y como se puede ver el sitio web carga rápido de hecho es una ventaja de Amazon web services que carga bastante rápido entonces a grandes rasgos eso es lo que lo que implica para subir los archivos por ejemplo aquí yo utilizo los que ya vienen aquí beta aquí puedo ver los archivos que subí que son los mismos que tengo aquí locales entonces lo único que hago es darle clic en upload y aquí ya sea arrastro y deposito los archivos aquí o doy clic en el botón agregar archivos y ya agrego el archivo que quiera o entonces este o varios archivos entonces ya los subo aquí no es necesario contar con un cliente de ftp tengo entendido que por defecto amazon web services bloquea aplicaciones que se quieran conectar por ftp por razones de seguridad entonces en este momento estoy en la búsqueda de una herramienta que tal vez no sea ftp pero que me permita conectarme con un cliente como este por ejemplo y subir archivos directamente así no pero de momento pues estoy utilizando el botón de blog de amazon web services y eso es básicamente todo lo que se necesita hacer para subir la internet sin embargo yo utilizo otras herramientas como por ejemplo la que utilizo más es la de una que se llama git por ejemplo vamos a ver acá este es git estoy usando algo que se llama git versión 2.7.4 este es un software que es un controlador de versiones es un software que me permite llevar el control de todos los cambios que he estado haciendo al sitio web entonces si yo me voy por ejemplo git github appa esta es la carpeta esta es la carpeta donde se encuentran los archivos del sitio web ahí los pueden ver entonces por ejemplo este es un programa que se usa en línea de comandos pero también tiene versiones visuales ahorita se los muestro pero por ejemplo aquí yo puedo ver todos los cambios que le he hecho al sitio web desde el inicio desde el cambio inicial y todos esos son cambios que ha recibido el sitio web y la ventaja de usar este software es que me puedo checar este de forma muy granular todos los cambios que ha sufrido el código fuente y lo puedo compartir fácilmente con más desarrolladores ese es el chiste voy a abrirlo en git kraken que es una aplicación que se dedica también a abrir eso y aquí podemos ver ya este todos los cambios realizados sobre el código fuente uno por uno y puedo incluso moverme a través del tiempo de en el código fuente por ejemplo si yo elijo el último cambio presiono el archivo que se modificó aquí me muestra lo que pasó exactamente que fue que removi todo este código marcado con rojo se removió en el cambio anterior a eso este agregue todo este todo este código en un nuevo archivo que se llamaba error en el aquí hay un cambio que esto que es aquí removi este seleccionador y agregué uno nuevo entonces yo puedo ver cada cambio que he estado haciendo en el código fuente desde el inicio del proyecto esto es muy útil cuando trabajas con varias personas y todos están haciendo cosas en el mismo código fuente entonces aquí ya llevas el registro de que cambios están haciendo eso se publica en un y de hecho actualmente les voy a agregar ahí la url de esto que es este aquí este aquí ustedes pueden simplemente dar clic acá y dar clic en descargar zip y pueden descargar el código fuente con todos los archivos necesarios de este proyecto y no solo eso también se descargan el historial completo de todo lo que ha estado pasando aquí no pues aquí por ejemplo puedo ver cada cambio igual de forma en formato web puedo ver cada cambio acá aquí se puede ver que agregué dos archivos de imagen y aquí me los muestra pero en código fuente esto por ejemplo aquí me muestra que fue lo que agregué y que líneas removí con rojo y cuáles se agregaron con verde entonces es una herramienta muy útil para saber exactamente qué se está modificando y aparte puedo regresar al pasado y o cada quien si alguien quiere crear su propia versión del código fuente puede hacer algo que se llama una rama una rama nueva que deriva de la original y sigue su rumbo paralelamente entonces esto nos permite experimentar sin peligro de modificar algo de forma permanente en el original pero bueno a grandes rasgos eso es lo que se hace y pues ya eso es todo espero haber cumplido con la tarea bien hasta luego